Nos encontramos en el stand de Moda Cor Bolivia desde el pabellón Bicentenario. Conocemos la colección que tienen de canguros para damas y caballeros. Marina Estrada, la gerente propietaria, nos habla de estos modelos. Así es, estamos con una promoción para la feria Fake Ball 2019. Tenemos lo que son para niños, mujeres y varones. Estamos con el estilo clásico, el estilo universitario para varón, que es nuevo diseño. Y las prendas son de primera calidad, puro algodón, material de primera. ¿Y para mujeres qué diseños tenemos? Hemos sacado lo que es la línea a rayas, el estilo universitario que podemos observar a este lado. Tenemos lo que es manga Wrangland también. Y el estilo clásico, color entero, capucha. Tenemos desde la talla 4, 6, 8, 10, para damita SML y para varón SML y XL, ¿no? Obviamente hay ofertas y descuentos feriales y ante todo destacar que es producto nacional 100% algodón. Así es, es un producto nacional, calidad de exportación, material de primera que no encoge, no destiñe. Y lo más importante es que no les sale bolitas, ¿no? Estamos trabajando con instituciones, promociones, colegios. Vengan, pueden adquirir nuestro producto, estamos con ofertas. Por el Día del Trabajador estamos dando un descuento más. ¿Cuál es el descuento? Lo que estábamos dando en 230, 252, 80, ahora está en 210 bolivianos. Tallas americanas son más grandes. A 210 bolivianos, 100% algodón, tallas para damas y caballeros. Muy importante recordarle al público cuál es stand, cuál es el número de stand, mejor dicho, y también el pabellón. Visítenos, estamos en el pabellón Bicentenario, stand 47, 48, casi a la salida. ¿Escuchaste bien? Moda Core Bolivia, 100% algodón.